Buenos días, buenas tardes, buenas noches, corazones apapachadores Me han hecho una sugerencia de que acorte los vídeos porque me han dicho que los hago muy largos y la gente se aburre con los vídeos tan largos Voy a intentarlo, verás, yo soy la primera que que no me gustan las cosas demasiado largas pero si es un tema que me interesa lo veo incluso aunque sea en dos o tres días los que hagan falta además es que el tema de hoy es un tema muy fuerte desde la Matrix, muy controvertido pero es que es totalmente cierto la cruda realidad es que es totalmente cierto las operaciones de falsa bandera Bueno, primero tendría que preguntarte si sabes lo que se le llama vulgarmente una falsa bandera yo sé que muchos y muchas de los que me escucháis sí pero puede que haya otras personas que no hayan oído o lo hayan oído pero que no sepan muy bien de qué Os voy a unas pinceladas como siempre Las operaciones de falsa bandera son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades Sí, sí, agárrate y siéntate porque esto es muy fuerte El nombre se deriva de un concepto militar de ISAR colores falsos esto quiere decir la bandera de un país diferente al tuyo es que hay muchas formas de engañar al ser humano que además nos dejamos engañar con tanta facilidad ayer lo vimos en el grupo de WhatsApp Los ataques terroristas en algunas ocasiones son operaciones de falsa bandera yo diría que en todas las ocasiones como la estrategia italiana de tensión en la cual varias explosiones de bombas en los años 1970 se atribuyeron a organizaciones de extrema izquierda y anarquistas que fueron en realidad llevadas a cabo por organizaciones de extrema derecha en cooperación con los servicios secretos italianos para desacreditar a los movimientos sociales y justificar la represión contra estos Esto es una información de la wiki de la wikipedia, vamos que ahí no se puede decir que tenga ninguna ideología política yo diría que, bueno, me voy a callar mi opinión os voy a poner aquí uno o dos enlaces de blogs donde se han dedicado a estudiar todos los casos o los casos más recientes, digamos, de falsas banderas yo he cogido unos cuantos he procurado coger uno casi de cada país aunque hay algunos, como obviamente Estados Unidos es el país que más falsas banderas tiene por aquello de que se creen los amos del mundo y nosotros además le damos toda la razón porque es que copiamos todo, todo, todo lo americano lo bueno y lo menos bueno el primer caso de falsa bandera fue en el año 64 después de Cristo toma del frasco Carrasco ustedes ya conocéis lo del famoso incendio de Roma que Nerón, que Morroma es que eso fue verdad a ver, eso fue verdad lo del incendio fue verdad pero detrás de esa historia hay muchas historias que no nos han contado no es todo como nos lo ha contado la cuestión es que la historia oficial como yo le llamo nos cuenta una versión en el momento de ocurrir los hechos después cuando se demuestra de que esa versión oficial no es cierta ningún medio oficial se encarga de desmentir lo anteriormente comunicado gracias a internet a muchas informaciones que hay hoy en día que se averigua después con el tiempo de que toda esa información ha sido mentira cochina como suelo decir las tropas japonesas provocaron una pequeña explosión en una vía de tren en 1931 ya ha llovido y falsamente culparon a China con el fin de justificar una invasión de Manchuria repito, es que es muy fácil engañar al pueblo la SS nazis admitió en los juicios de Nuremberg que agentes nazis falsificaron los ataques contra su propio pueblo y varias instalaciones de los que culparon a los polacos para justificar la invasión de Polonia es muy fuerte es muy fuerte el general nazi Franz Halder declaró que Hermann Göring había admitido haber prendido fuego a la sede del parlamento alemán en 1933 para luego culpar falsamente a los comunistas por el incendio provocado seguro que a poco que conozcáis la historia sabéis a lo que me estoy refiriendo el actual presidente ruso Vladimir Putin el parlamento ruso y el ex líder soviético Mikhail Gorbachev admitieron públicamente que el líder soviético Josef Stalin ordenó a su policía secreta que ejecutaran a 22.000 ciudadanos polacos en 1940 para falsamente culpar de ello a los nazis si es que todo el mundo no hay ni un país que no se vea involucrado en estas historias tan truculentas el gobierno británico admite que entre 1946 y 1948 bombardeó cinco buques que transportaban judíos que intentaban huir del holocausto y que buscaban establecerse en Palestina es que de verdad se me pone la piel de gallita Israel admite que en 1954 una célula terrorista israelí que operaba en Egipto hizo estallar bombas en varios edificios incluyendo instalaciones diplomáticas de Estados Unidos luego dejó un rastro de evidencias falsas que apuntaban a los árabes como los culpables del atentado ya conocemos el rifirrafe histórico que hay entre los judíos y los palestinos el ex primer ministro italiano un juez italiano y el ex jefe de contraespionaje italiano admitieron que la OTAN con la ayuda del pentágono y de la CIA llevó a cabo atentados terroristas en Italia y en otros países europeos en la década de 1950 y culpó de ello a los comunistas con el fin de conseguir el apoyo de la población europea hacia sus gobiernos en su lucha contra el comunismo sin palabras en 1960 el senador norteamericano Josh Mathes sugirió que Estados Unidos lanzara un falso ataque en la bahía de Guantánamo que seguro que nos suena a muchos con el fin de obtener una excusa por atacar para atacar Cuba y derrocar a Fidel Castro a que también os suena el departamento de estado de Estados Unidos muestra que en 1961 el jefe de estado mayor conjunto y otros funcionarios de alto nivel discutieron la posible voladura de un consulado norteamericano en la república dominicana con el fin de justificar la invasión la invasión de este país repito es que Estados Unidos se lleva la palma porque como va de de ambos del mundo y nosotros se lo permitimos ojo nosotros el resto de países se lo permiten la policía de Quebec y eso que Canadá se considera un país de lo más pacífico neutral la policía de Quebec admitió que en 2007 los matones armados con piedras que reventaron una serie de protestas pacíficas eran en realidad oficiales de policía de Quebec encubiertos los políticos egipcios admitieron que emplearon empleados del gobierno saquearon piezas de incalculable valor del museo del Cairo en 2011 así como dañaron varias momias para tratar de desacreditar a los manifestantes que protestaban contra el gobierno de Hosni Mubarak a los que ya también tenéis una cierta edad sabéis también a qué me refiero un coronel del ejército colombiano Luis Fernando Borja admitió que su unidad mató a 57 civiles después los vistieron con uniformes y afirmaron que eran rebeldes de las guerrillas del FARC que ya conocéis que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia muertos en combate qué fácil es echarle la culpa a otro ¿verdad? y armar una guerra por nadie menos además una guerra basada en mentiras la agencia de espionaje británica ha admitido que lleva a cabo ataques de bandera falsa digital ojo que ahora con la era digital es muy fácil también hacerlo sobre determinados objetivos subiendo o escribiendo material ofensivo o ilegal en determinados sitios web o cuentas de redes sociales para después echar la culpa de las publicaciones ilegales a los propietarios con el fin de poder perseguirlos y castigarlos y yo te cierro tu blog te cierro tu muro de facebook te cierro tu publicación digital porque estás atentando contra lo que a mí me da la gana y todo el mundo nos lo creemos o casi todo el mundo una frase de José Stalin que aunque ya el hombre vivió hace unos años pero es que define perfectamente lo que es esta historia vamos esta historia y muchas otras historias de los humanitos de los terrícolas la forma más fácil de obtener el control de una población es llevar a cabo actos de terrorismo la forma más fácil de obtener el control de una población es llevar a cabo actos de terrorismo la población reclamará la imposición de leyes restrictivas si su seguridad personal se ve amenazada o supuestamente amenazada por las noticias que le dan los medios de comunicación oficiales y que la inmensa mayoría son las que se siguen creyendo escucho muchas veces eso de es que le ha dicho la tele es que lo he leído en el periódico por favor por favor por favor vamos a espabilarnos un poquito ¿no? y a ser más conscientes de lo que leo de lo que escucho repito esa frase esa frase son de José Stalin pero vamos que lo podía haber dicho cualquier político porque todos los políticos saben que eso es cierto vamos los políticos y los no políticos ¿vale? el blog este de lo que he puesto se llama elrobotpescador.com repito lo voy a poner aquí abajo porque tiene no sé si 142 casos o algo así de falsas banderas estudiados por la persona que ha creado el blog bueno me voy a repetir que aunque suena muy fuerte muy fuerte muy fuerte pero os aseguro que es así a las dos últimas bueno las tres últimas falsas banderas que ha habido y que por lo tanto les va a sonar también a la gente más joven ¿no? los atentados de septiembre del 2011 de las torres gemelas de Nueva York a ver que los aviones se chocaron contra las torres gemelas o eso nos mostraron en televisión porque además yo lo vi yo estaba esa tarde en un bar y digo madre mía a las cinco y media de la tarde y hay que ver las historias tan truculentas que ponen hasta que me di cuenta no encarna que no es una historia que es que es verdad que ha ocurrido en fin hay muchísima 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 información en las redes en la red en internet de arquitectos ingenieros dando explicaciones de cómo se cayeron y por qué se cayeron las torres gemelas no por el impacto de los aviones quien quiera que se entretenga y que lo busque otra falsa bandera brutal y que nos coge más de cerca el 11 de marzo 2014 los atentados de Atocha en Madrid seguro 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 que os suena a todos no preguntarme por qué hacen eso porque ya lo he explicado es una forma de acojonarnos porque no se me ocurre otra palabra más real cuando el hombre el ser humano tiene miedo lo que pide son medidas de protección y las medidas de protección que son medidas de coartar nuestra libertad otro hecho bastante reciente es en enero 2015 en París los atentados que hubo contra el semanario satírico Charlie Hebdo también tuvo muchísima repercusión a nivel internacional y también fue un atentado de falsa bandera no fueron los autores los que se publicó en lo de marzo 2014 de Atocha desde el principio de Prisa y Corriendo que había sido ETA y después se ha demostrado por H por B y por todo que no fue ETA ni que fueron los en fin repito quien quiera que se entretenga y que busque información que la va a encontrar y ojo una es que últimamente he recibido ya varias veces tanto vídeos como de estas capturas de pantallas de Facebook y se me ponen los pelos de punta porque es que todo apunta a que están metiendo están queriendo meternos miedo una posible falsa bandera actual seguro que más de uno os suena porque también la habréis recibido que el Estado Islámico ha estado amenazando explícitamente a España con su idea de reconquistar al Andaluz a que te suena corazón y si no te suena cuando lo recibas estate atento no te creas todo lo que escuchas no te creas todo lo que veas no te creas todo lo que leas por favor utiliza este y este analiza compara ¿de acuerdo? pues al final se alarga un ratillo en fin es que el tema no lo podía acortar corazones y como le decía ayer a una compi del grupo de WhatsApp no hay que buscar explicaciones aunque la explicación aquí ya la he dado al principio simplemente hay que aceptar que el ser humano no aprende de sus propios errores o de sus propias experiencias y la inmensa mayoría de las veces o muchas veces no hay que buscar una explicación de por qué y por qué y para qué sino simplemente aceptar que cada uno estamos en un momento en un proceso de nuestro proceso evolutivo y por lo tanto actuamos de acuerdo a ese momento y ya está aceptación una magnífica palabra corazones besitos 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 nos amo nos amo nos amo chao corazones gracias gracias Gracias.